Los celos del rey. En la antigüedad, en la India, había un rey que un día decidió salir de paseo por el bosque. Y lo acompañó la reina, el séquito e incluso también la guardia real. Todos se fueron ese día a pasarla en el bosque. En algún momento en el paseo, la reina le apetecía salir, apartarse un poco del grupo, y ella junto con sus amigas más cercanas, se fueron a explorar más adentro el bosque. Y se encontraron con un aseta, un meditador que estaba ahí debajo de un árbol, meditando. Y ellas, cuidadosamente, sin hacer ruido, se sentaron enfrente del meditador. El meditador, en algún momento, abre los ojos y se sorprende de ver a la reina y acompañantes. La reina le pidió que, por favor, les diera enseñanzas, les diera un consejo, unas palabras. El meditador, queriendo complacer los deseos de la reina, empezó a darles enseñanzas. Unas enseñanzas tan bonitas, que la reina y sus acompañantes se quedaron ahí muy interesadas, muy atentas, embelezadas, escuchando las palabras del meditador. Tanto fue así, que se les pasó el tiempo. Y el rey, ya pensando dónde está la reina, dónde está la reina, empezó a buscar y mandó a todo su séquito y guardia a buscar a la reina. Uno de los guardias la encontró y mandó llamar al rey. Le dice, ya encontramos a la reina y el rey va a ver dónde está. Y lo que se encuentra es esa escena de la reina con unos pocos acompañantes, está muy atenta, escuchando, con tanta atención, escuchando al meditador, que el rey se puso celoso, muy celoso. Y entonces, abruptamente, dice, basta ya, pensando que el meditador está tratando de conquistar a la reina. Y entonces, el rey, por sus celos, dijo, detener a este hombre y por su deseo de querer engatusar a la reina y engañarla, pues cortarle las manos. Y entonces, pues la guardia lo hizo, le cortó las manos. Y la reina, por más que trató de intervenir, no pudo ayudar. El rey estaba muy enfadado, muy celoso. Y dijo que dejaran al meditador ahí y que todos, todos, sin excepción, se volvieran al palacio. Y así sucedió, todos se volvieron. Después de un rato, otros acetas que también estaban en ese lugar meditando, se acercaron a ayudarle al meditador, a su compañero. El compañero, pues claro, vivió una total injusticia y ellos pues trataban de ayudarle en lo que podían. Y sintieron mucha compasión por lo sucedido. Y le dijeron que, qué situación tan injusta es la que has vivido. Pero el meditador lo que le respondió fue, yo no creo que haya generado en ningún momento ningún tipo de enfado, molestia por lo que estaba sucediendo. Yo creo que en ningún momento mi mente se alteró. Y entonces dice, si realmente he conseguido la valiosa cualidad de la paciencia, si realmente en ningún momento ni por un solo instante me enfadé, me molesté o viví esto como una injusticia, entonces que vuelva a tener manos. Y así sucedió. Milagrosamente sus heridas comenzaron a curarse. Y de manera totalmente milagrosa volvió a recuperar sus manos, igual que como las tenía antes. Esta historia, Geshe Lamsa nos la cuenta para hablarnos de la paciencia. Cómo la paciencia es una cualidad tan maravillosa, que si conseguimos tenerla en nuestra mente, tener esa paciencia ante las dificultades, eso va a traer felicidad y bienestar en nosotros mismos. Pero también, aunque suena muy mágico, la paciencia es una cualidad tan grande, una virtud tan grande, que también podemos vivir incluso sus frutos dulces y mágicos, producto de la paciencia.